Los secretos de la mente millonaria, escrito por Harv Eker. Primera diferencia. Los ricos piensan en grande, los pobres piensan en pequeño. Segunda diferencia. Las personas ricas eligen que se les pague en función de los resultados. Las personas pobres eligen que se les pague en función del tiempo. Tercera diferencia. Los ricos piensan ambos, los pobres piensan o lo uno o lo otro. La gente pobre siente que no es suficiente y que no puedes tenerlo todo. Los ricos piensan que hay mucho para todos y que puedes tener todo lo que realmente quieres. Los pobres creen en la escasez. Los ricos creen en la abundancia. Cuarta diferencia. La gente rica se enfoca en las oportunidades. La gente pobre se enfoca en los obstáculos. Quinta diferencia. Las personas ricas se asocian con personas positivas y exitosas. Sexta diferencia. Las personas ricas saben lo que quieren y se comprometen a conseguirlo. Los pobres solo quieren ser ricos. Diferencia número 7. Las personas ricas están dispuestas a promocionarse a sí mismas y a su valor. Diferencia número 8. Los ricos creen que yo creo mi vida. Los pobres creen que la vida me pasa a mí. Diferencia número 9. Las personas ricas administran bien su dinero y las personas pobres administran mal su dinero. Diferencia número 10. Los ricos son más grandes que sus problemas. Los pobres son más pequeños que sus problemas. Diferencia número 11. Las personas ricas son excelentes receptores. Los pobres son receptores pobres. Un receptor pobre es una persona que no puede recibir bien. ¿Y qué recibimos? Recibimos elogios, cumplidos, dinero, regalos y muchas otras cosas. Muchos de nosotros tenemos problemas para recibir tales cosas. Diferencia número 12. Los ricos juegan el juego del dinero para ganar. Los pobres juegan el juego del dinero para no perder. Diferencia número 13. Los ricos tienen su dinero trabajando duro para ellos. Los pobres trabajan duro por su dinero. Eker dice, estoy de acuerdo en que tienes que trabajar por tu dinero, pero para los ricos, esta situación es solo momentánea. Para la gente pobre, es interminable. Diferencia número 14. Los ricos se centran en su patrimonio neto. Los pobres se enfocan en sus ingresos laborales. Cuando se trata de dinero, la pregunta común que la gente hace es ¿cuánto ganas? Diferencia número 15. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. Diferencia número 16. Los ricos constantemente aprenden y crecen. Los pobres piensan que ya lo saben. Eker dice que las tres palabras más peligrosas son yo sé eso. Diferencia número 17. Los ricos admiran a otras personas ricas y exitosas. Los pobres se resienten de las personas ricas y exitosas. Los ricos abiertas. Bienvenidos a estos videos. Bajos. 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 Gracias.